3, 2, 1 Pues estamos continuando con nuestra programación aquí en DGSTV después de este programa, esta serie de viernes de charlas pedagógicas que nos da a los maestros muy buenos tips, muy buenas sugerencias y sobre todo el enfoque fundamentado de nuestra reforma en secundaria y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie Mentes en Construcción, como lo prometido es deuda tenemos a la licenciada Rocío Caracheo Rangel que nos viene a platicar sobre el tema de epilepsia y sobre todo, qué podemos hacer para detectar a estos chicos con esta problemática y qué hacer con ellos dentro del aula Bienvenida Rocío Buenos días, pues Rocío Caracheo es licenciada en psicología por la UNAM y trabaja también en la unidad de servicios a la atención en la educación regular también tiene consultoría privada y bueno, todo un especialista en este tema Rocío, ¿qué es la epilepsia? Bueno, pues la epilepsia, como les estaba comentando, es una enfermedad que se caracteriza por descargas descontroladas en el cerebro y pues bueno, el tipo de epilepsia va a depender mucho en qué zona de la corteza cerebral se den esas descargas eléctricas Nuestro cerebro funciona con electricidad Así es Y entonces cuando esto es desordenado, se provoca la epilepsia y qué consecuencias tienen manifiestas en un chico que tiene ese tipo de descargas Pues mira, principalmente se van a presentar las convulsiones cuando estas descargas son generalizadas Pues casi todos consideramos que la epilepsia principalmente es cuando vemos a un chico que se cae al piso y todo su cuerpo comienza a moverse descontroladamente aunque bueno, en los otros tipos de epilepsia las que llamamos parciales solamente alguna parte del cuerpo es la que va a estar en movimiento Esta, bueno, este es el tipo de crisis que son generalizadas Así es Pero hay otros tipos de crisis Vamos a hablar también de las que son consideradas del pequeño mal Estas prácticamente pasan desapercibidas para todos nosotros porque se presentan como ausencias y estas ausencias pues solamente van a consistir en algunos segundos Son muy difíciles de diagnosticar por una persona que no sea especialista Estamos hablando de especialistas como un neurólogo Principalmente que es el que tiene que hacer los estudios pertinentes Y este tipo de crisis, Rocío, ausencias ¿Quiere decir que el chico se desconecta? ¿Se ausenta de la vida total por unos segundos? Sí, de todo lo que le rodea Para que, bueno, muchas personas consideran que hay chicos que pues vamos, son distraídos Nosotros como educadores a veces nos percatamos que en el aula va a haber chicos que no están al pendiente de lo que ocurre y que de repente, pues bueno, se quedan mirando fijamente hacia un punto y creemos que solamente es distracción y no necesariamente No en todos los casos Puede ser un chico que esté presentando epilepsia y que no haya sido diagnosticado Evidentemente en el aula con tantos chicos que tenemos sería complicado saber si el chico tiene epilepsia o no pero ¿qué hacemos cuando vemos que esto es muy marcado? Cuando el chico siempre está distraído por más que le hablamos, no regresa a la realidad ¿Cómo podemos separarlo un poquito para decir este chico necesita atención especial? Mira, se habla de que esto puede ser repetitivo estas ausencias A veces consideramos que pueden presentarse hasta 50 de estos episodios en un día Lógicamente nosotros como educadores no estamos ahí todo el día con ellos pero en el lapso en el que estamos trabajando si se presentan constantemente entonces ya tenemos que llamar a los padres como para hacerles manifieste esta situación y que ellos acudan con un especialista porque puede ser que su hijo esté presentando epilepsia Hay otro tipo de crisis que se manifiestan en la epilepsia que son las mioclonias estos eventos como brincos que da el niño y que puede provocar accidentes también Claro, y que principalmente consideramos que a veces es por torpeza y no es así La verdad es que son movimientos involuntarios que tienen los chicos y que están muchas veces propiciando que ellos se sientan inseguros Durante estas mioclonias son como espasmos que les dan ¿El chico siente algo? ¿Le duele algo? No No, de hecho la mayoría de las veces esto pasa vamos, no hay ninguna situación en su cuerpo que le diga que algo está mal que le diga que algo está mal, ciertamente por eso te digo que la mayoría de las veces las personas consideran que es torpeza Y bueno, esto también afecta la autoestima y el desarrollo personal de los chicos Muchísimo Sobre todo si estamos hablando de adolescentes que están en secundaria Esta etapa pues de por sí es muy complicada Las personas están como en esa búsqueda de crear su propia personalidad Y aunado a este problema pues bueno, los chicos se vuelven inseguros se vuelven aislados Y si no ayuda, por supuesto, el ambiente en el que se están desenvolviendo pues esto todavía se acrecenta Y bueno, la pregunta aquí sería Rocío ¿Qué tan frecuente se puede presentar? Digamos, una crisis generalizada es evidente Un chico que convulsiona a todo mundo nos damos cuenta Pero este tipo de ausencias como se le llama de pequeño mal ¿Qué tan frecuente es en las aulas? ¿Y qué tanto puede pasar desapercibido? Mira, yo creo que es difícil hablar de una frecuencia Porque bueno, las cifras nos hablan de que 50 millones de personas en el mundo padecen epilepsia Pero hablando del pequeño mal Seguramente hay muchísimas personas más que no han sido diagnosticadas Y que bueno, verdaderamente el maestro tendría que ser un buen observador un buen conocedor de sus alumnos como para percatarse de estas situaciones ¿Qué podemos hacer los maestros? Yo me pongo a pensar Bueno, esta mezcla de síntomas de la epilepsia puede ser o con crisis generalizadas o solamente de pequeño mal o combinado los tres tipos de crisis ¿Qué podemos hacer los maestros? Primero, y algo que yo creo que es preocupante cuando se da una crisis generalizada ¿Qué hacemos en el momento en que estamos viendo un chico convulsional? Bueno, ahí sí hay varias sugerencias que nos dan los neurólogos Principalmente es permitir que el chico bueno, esté en un lugar donde no se haga daño Generalmente va a ser en el piso porque se desploman pero vamos a retirar todos aquellos objetos con los que él se pudiera dañar Es súper importante no meter ningún objeto dentro de la boca porque en lugar de ayudarlos estamos afectándolos Generalmente hay salivación excesiva Entonces al meter un objeto dentro de la boca pues estamos provocando que se puedan asfixiar ¿Se deja transcurrir la convulsión y después qué sucede? Hay que dejarlos descansar ponerlos solamente de lado por si hay algún fluido que sale de su cuerpo no se vayan a ahogar, asfixiar y los dejamos que descansen todo el tiempo que sea necesario ¿Qué hacemos en el aula cuando ya tenemos indicios de crisis de pequeño mal, de ausencias? Que ya hay una valoración y que bueno, yo maestro en conjunto con el médico ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar ya sabemos la importancia de los medicamentos El chico o las personas que padecen epilepsia por supuesto que tienen que estar muy al pendiente ser muy metódicos de tomar los medicamentos necesarios En segundo lugar, como maestros Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues estar al pendiente de las actitudes que tenga nuestro alumno integrarlo a todas las actividades De antemano sí es muy conveniente mencionar que estas personas no están disminuidas pueden llevar una vida completamente normal y pues dentro del aula hay que integrar a los alumnos a todas las actividades ¿Hay alguna repercusión en cuanto al aprendizaje, a su desarrollo cognitivo? ¿Tienen alguna dificultad? Mientras estén medicando adecuadamente no hay ninguna dificultad Tal vez al principio, en lo que se adapta en lo que este medicamento comienza a hacer efecto pero después de esto, los chicos pueden acceder perfectamente a la currícula ¿Y hay repercusiones de medicamentos? Yo sé que hay algunos más fuertes que otros ¿Puede aletargar al chico? Sí, algunos Pero vamos a considerar que los chicos mientras estén en el tratamiento adecuado con las dosis y los medicamentos adecuados no tienen por qué sufrir de estas situaciones ¿Y en cuanto a lo social, Rocío? ¿Cómo se desarrollan? Mira, la mayoría de las personas que padecen epilepsia desafortunadamente tienen que esconder que la padecen porque hasta hace algunos años bueno, la gente ignorante consideraba que el tener epilepsia era como estar poseído Algo así Sí, actualmente pues bueno, ya sabemos que esto no es así que es una enfermedad pero las personas por temor a ser rechazadas por ser relegadas en sus ambientes laborales o académicos, escolares prefieren no decirlo de hecho, hay médicos que dan estas sugerencias bueno, si estás tomando tu medicamento y no se presenta en crisis más que esporádicamente pues mejor no lo digas porque corres el riesgo de que puedas ser rechazado Y bueno, esto nos remite al asunto de la educación inclusiva a que todos los chicos deben de disfrutar de las actividades dentro del aula sin ningún tipo de restricción Ciertamente pero desafortunadamente no en todos los casos es así Muchas veces es por la ignorancia que como maestros, como docentes todavía tenemos porque pues vamos una de las principales responsabilidades de quienes trabajamos con seres humanos sería que nos actualizáramos que investigáramos acerca de las situaciones que se pudieran presentar dentro de nuestras aulas ¿Qué sugerirías, Rocío, a los maestros que tienen chicos ya diagnosticados con epilepsia? ¿Qué sugerirías para que ellos tuvieran un mejor desarrollo personal y sobre todo académico? Bueno, principalmente que se documenten acerca de lo que es la epilepsia de cómo puede pues vamos en un momento dado presentarse situaciones con estas personas dentro del salón que no se espanten vamos a utilizar este término que no se espanten son seres humanos son situaciones que en cualquier momento nos pueden ocurrir hasta en la calle Claro Por otro lado pues que se les trate como a todos los demás estudiantes Sí, son personas totalmente normales medicadas hacen su vida completamente completamente normal y por otro lado las personas que están más documentadas con respecto a la situación de sus hijos son los padres son los primeros que se preocupan en saber cómo atenderlos entonces si hay alguna duda pues nos acercamos al padre nos acercamos al especialista y que nos oriente Debe haber un trabajo muy cercano de la familia los médicos el médico con la escuela Se habla de un trabajo multifuncional perdón multidisciplinario Así es ¿Será necesario hacer adecuaciones curriculares en cuanto a los chicos con epilepsia? Fíjate que no Ya estuvimos hablando de que son chicos como cualquier otro entonces básicamente hay que apoyarlos ciertamente en lo que se adaptan a los medicamentos a lo mejor van a presentar algunos problemas de memoria pero esto también va a pasar solo hay que tenerles paciencia hay que acompañarlos y dar el apoyo pues que se vaya requiriendo Muy bien Rocío pues ya que tenemos muchas escuelas conectadas quiero enviar saludos a la secundaria técnica número 7 a la 30 a la 32 la 41 la 73 103 13 33 tenemos hoy muchos 3 también 40 42 56 79 8 69 98 88 63 78 26 100 22 6 12 105 29 la 9 y las que se han ido agregando a lo largo de la transmisión muchas gracias por acompañarnos en este programa Mentes en Construcción la técnica número 12 nos dice un curso de primeros auxilios para maestros y alumnos para poder reaccionar de una forma adecuada en muchas ocasiones nos preparamos en el ámbito académico pero en estas situaciones de emergencia nos quedamos un poquito cojos no ciertamente mira pienso ahorita por ejemplo en que a un chico tiene una convulsión generalizada por alguna situación se llega a golpear se llega a lastimar bueno hay que también atenderlo en situaciones de emergencia así es la técnica 78 nos dice que los doctores de las escuelas den las pláticas el asunto es que por ejemplo la epilepsia es mejor comprendida por los neurólogos que son los especialistas las escuelas pueden buscar esos apoyos pueden buscar en USAER pueden buscar en centros de salud en instituciones públicas que nos que nos puedan apoyar en estos temas tan tan interesantes la técnica 41 es importante que los alumnos sepan esto para que puedan ayudar este comentario me lleva a pensar cómo trabajamos con los compañeros de los chicos con epilepsia mira yo creo que a veces hasta resulta más sencillo que los ayuden que los ayuden yo me he topado con con chicos que han tenido crisis dentro de las escuelas y a veces antes que los alumnos perdón que los adultos corren los compañeros a auxiliarlos son más solidarios son más solidarios entonces pues vamos en secundarias tengo entendido que llevan por ahí este clases como bueno educación cívica orientación tal vez por ahí este se pudiera sensibilizar y dar orientación acerca también de lo que es la epilepsia claro si ya detectamos que en un grupo hay un compañero que presenta esta enfermedad pues bueno lo mejor es orientar a los compañeros qué hacer cuando a su compañero le ocurra una crisis claro muy bien la técnica 13 este trastorno se había considerado un privilegio en culturas antiguas tenemos que checar este dato por ahí creo que sí eran como la como que el dios era una posesión pero divina entonces bueno es interesante también lo que sucede en la antigüedad la técnica 73 influye su nutrición es hereditaria se cura o solo se controla se controla o sea no hablamos de que la epilepsia tenga una cura total puede ser que hayamos desarrollado la enfermedad en la infancia y que vamos lleguemos a la adolescencia y ya no se presenten convulsiones pero este esto no quiere decir que esté curado ahora incluso se habla de cirugías para la epilepsia para la epilepsia y dependiendo de donde esté como decía donde esté localizado claro va a depender mucho de eso pero no se habla de una cura total total es hereditaria ahorita se ha buscado esa explicación aunque no está comprobado al 100% comprobada pero si hay una propensión si en una familia hay una persona con epilepsia es más probable que se pueda dar en generaciones subsecuentes la técnica 12 hay que capacitar a los alumnos para situaciones de este tipo por supuesto cómo tratar a sus compañeros la técnica 13 es bueno ponerlos de lado sí de hecho lo recomendable lo recomendable como ya lo dijimos hace un momento es que los dejemos descansar los pongamos de lado para que esos fluidos que se segregan salgan sin ningún problema y hay que tomar en cuenta también que los chicos después de una crisis quedan aletargados somnolientos cansados hay que remitirlos a su casa para que descanse en el momento hay que ponerlos a donde estén lo más cómodamente posible y ya después este ponerte en contacto con la familia para que este vayan a su casa a descansar adecuadamente muy bien tenemos también otro comentario de la técnica 78 platicar con los padres aunque los hijos no sufran de este problema es una situación también social creo que socialmente tenemos poca información sobre la epilepsia sobre cómo tratarla y sobre todo si vemos una convulsión de repente en la calle también que podemos hacer ¿no? pues si bien lo dijiste o sea se tiene que dar más difusión a esta situación porque no hay una edad no hay un lugar no hay un momento específico donde se pueda presentar esto en cualquier momento se puede dar a una veces con medicamento a una veces con medicamento que eso te habla de que hay que hacer ajustes por supuesto bien también están presentes la técnica 33 la 54 la 5 ah no participaron más en el chat muchas gracias técnica 33 54 50 104 y 56 muchas gracias por interesarse en este tema tu correo nos preguntan tu correo para mayor información claro este rocio guión bajo caracheo arroba yahoo punto com punto mx para comunicarse directamente con la licenciada y que puedan conversar un poquito y tener mayor información sobre esta problemática que pareciera pareciera que no existe cuál es la reacción a veces que tenemos en las aulas o nos espantamos como maestros podemos tener dos reacciones una que tendamos a sobre proteger al alumno consideremos que pues es casi casi como no lo toquen ajá no lo toquen o la otra que pase a ser como un fantasma lo ignoro al sentirme incapaz de enfrentar la situación prefiero ignorar el problema y eso es más grave todavía muchísimo más porque si estamos hablando de personas que sienten les estamos mandando el mensaje de que no existes y esto repercute en su autoestima pero por supuesto y como decías en esta etapa tan complicada que es la adolescencia habíamos platicado también Rocio sobre el duelo esto que significa para ellos aceptar su enfermedad es bastante complicado se pasa por el primeramente por la negación por el enojo mucho enojo los chicos se pueden desquitar con todos los que estén a su alrededor hasta que bueno la familia aquí va a ayudar mucho haciéndole entender que esto pues bueno él no tiene la culpa se presentó fue algo fortuito y pues vamos se vuelve a llevar una vida completamente normal con las responsabilidades que conlleva el estar tomando medicamentos pero este llega un momento en que lo aceptan pues hay tanta información tantas cosas de que hablar sobre este tema y el tiempo se nos está acabando ya ya desde hace rato verdad ya me van a correr perdón sensei ya se está enojando el máster de controles no metas presión por favor vamos a terminar por este momento con la licenciada Rocío Caracheo Rangel que amablemente ha venido a platicarnos sobre este tema pero tenemos una invitada más para platicar sobre epilepsia y miembro de la asociación Epilepsia Hoy y jefa de neurología del hospital del centro médico nacional 20 de noviembre nos va a acompañar en el mes de febrero la doctora Lilia Núñez Orozco para trabajar todavía más este tema de la epilepsia y que nos dé ya desde el punto de vista médico y neurológico los tips que nosotros podemos hacer y llevar a cabo en el aula para poder trabajar con este tipo de chicos tan especiales por el momento en este programa Mentes en Construcción es todo mi nombre es Susana Argueta pero no se vayan tenemos otro invitado muy especial en Ideas Directas en Viernes el doctor David Silva que ya está aquí en el estudio para platicarnos sobre la secundaria técnica número 33 no se vayan estamos en DGES TV TV Aprendiendo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.